Yeah, 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 the best, best, hey, 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 hey. Ven acá, no perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos allá, que llegaron los quilos. Tranquila, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press, vamos a hacerlo como si fuera gan Ella sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2B, tú sabes que suelta que quema Sony me salió pico, después le puse duro y la maté en la valla Que nadie sabe más que el sol está que quema Hoy tú traes, ven y vamos pa' la valla Anoche Sony me salió pico, después le puse duro y la maté en la ralla Que nadie sabe más que el sol está que quema Hoy tú traes, ven y vamos pa' la valla Me corre sol y arena, dos mamis bien buenas Whiskey con cojones, la música que suena Sabía parir en piscina por la hija en la vecina Bebiendo por el corillo y almobriendo tu destina Un campo de mi cocina y mucha gasolina Volven pa' la bocina, corrí, vamos pa' encima Hoy no fui más garrillo que llamé la policía Y pa' lo moza el verde que la calle está prendía Yo soy andes en día, corriendo por la mía Modelando en la bella con su copa prendía Porque te alucía pa' montarse en la vía Y como yo no aprendío, esta noche se mía En la tabaco, poseía, entre bob y brujería El deseo, la control, esta noche ya vería Esa mesa baila sola, así el DJ la motiva Y como me llaman, corralar y zorra me la activa Chori me salió pico, después le puse duro Y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje caña y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje caña y vamos pa' la playa Y corrala machina y bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Vos tenés vejita, palita y birrita Con un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van a fumar, se dedican, y pa'l agua vengan Yo en la hermanita, en distrito predican Y un gozúbe el bajo, me lo solicita Porque la que cita y el ritmo se aplica Silena pa' la venda, que la cosa está buena Y curan pa' los rillos, que la voz como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va que mea Y si hay uno seguido